Algebra de Valdor Reducción de términos semejantes Reducción de más de dos términos semejantes de signos distintos Ejercicio 9, numeral 33 Procedimiento Para reducir un polinomio con más de dos términos semejantes y con signos distintos Se procede así Estos pasos son los que yo sigo Y los que ustedes deben de aprender Para reducir un polinomio De varios términos que son semejantes entre sí Aquí todos estos términos están escritos Como A a la X más 1 Este X más 1 es el exponente de esta potencia Y la base de la potencia es la A Recuerden que dos términos son semejantes entre sí Cuando tienen la misma parte literal Y afectados por los mismos exponentes Aquí la parte literal es la A Y los exponentes también tienen parte literal Y todos son iguales Son de X más 1 Entonces por lo tanto Todos estos términos son semejantes entre sí Vamos a reducirlos a uno solo Primero escribimos los positivos aparte O sea reducimos primero los positivos Entonces vamos a escribir aquí Vamos a escribir aquí 26A A la X más 1 Más 7A A la X más 1 Y a continuación Escribimos los negativos Todos ellos junticos Menos A a la X más 1 Esto no es necesario Si no que yo lo hago es como de forma didáctica Para que se vea más claro que es lo que se hace Menos 20 A a la X más 1 Ahora la parte literal la dejo quietecita Y trabajo con los coeficientes numéricos 26 más 7 33 33 que? A a la X más 1 Ahora reduzco los negativos Esto es sumo los coeficientes De los términos que están procedidos del signo menos Cuando no hay un coeficiente aquí Que se muestre pues Explícitamente se supone que es 1 Entonces tenemos 1 más 11 12 Más 20 32 Entonces escribimos aquí 32 A la X más 1 Ahora hay que mirar que signo va a tener la reducción completa Va a tener el signo que preceda al mayor de los números en valor absoluto Esto es al mayor de 33 y 32 Que es 33 Y el 33 está precedido del signo más Aunque no se escribe Por convención Las cantidades cuando están escritas de primeras Y son positivas no se escribe el signo más Para ahorrarse en signos Bueno y 33 menos 32 Da 1 Es como también Cuando el coeficiente numérico es un 1 Tampoco se acostumbra a escribir Y estos 1, 2, 3, 4 y 5 términos semejantes entre sí Y se reducen a este solo O sea todo esto suma O se reduce A 1 A la X más 1 Y ahí termina la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está